Hola Hola amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les quiero dar la bienvenida a lo que es mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo constantemente videos de juegos NFT, de airdrops, de proyectos de criptomoneda Que se les pueda sacar una rentabilidad primordialmente gratis Y que podamos entonces aprovechar esas oportunidades De plano pedirles que si pueden se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén al tanto de todos esos videos que voy a estar subiendo constantemente Y no se pierdan ni uno de ellos Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, acá les traigo un juego que salió hace unos meses ya Se llama Storm Warfare Así que vamos a ver una pequeña introducción de este juego Storm Warfare es un juego de cartas coleccionables descentralizado y gratuito Que introduce el revolucionario concepto de jugar y ganar Combina los juegos de cartas coleccionables tradicionales Con una mecánica de juego digital y una economía de fichas El juego presenta una plataforma única en la que los jugadores construyen sus masos personalizados Para burlar o vencer a sus enemigos con tácticas especiales en un juego hábil Compiten con sus cartas en duelos, en diversos campos de batallas de la segunda guerra mundial Gracias a la tecnología blockchain, el juego otorga a los jugadores una verdadera propiedad digital Permitiéndoles comerciar en línea con objetos del juego Al vender o intercambiar las cartas ganadas Los jugadores convierten sus habilidades de juego en valiosos activos y fichas del mismo juego Los jugadores comienzan Storm Warfare con 150 cartas gratuitas y masos de inicios básicos preconstruidos Que se desbloquean tras completar el tutorial básico A partir de ese momento, los jugadores pueden jugar con masos prefabricados Que los diseñadores profesionales combinan de forma experta o construir sus propios masos Creando tácticas y estrategias derivadas de su estilo de juego A continuación, los jugadores pueden seguir construyendo su colección Y personalizar sus masos con un surtido de cartas que ganan, intercambian o compran Adquirir cartas diferentes abre caminos a nuevas estrategias y nuevas tácticas Los comandantes constituyen uno de los aspectos principales del juego Además de ser un importante activo comercial Al subir de rango en su fuerza militar, los comandantes pueden ganar bonificaciones pasivas para obtener nuevas cartas Ganar medallas raras y únicas ayuda aún más a los comandantes a convertirse en un valioso activo comercial Bien amigos, habiendo introducido un poco lo que es este juego Podemos notar que es obviamente de cartas Es un juego muy parecido a lo que es Good Unchained Net Que también es un juego de esta misma estrategia O muy semejante Entonces vamos a analizar acá lo que es un poco la página como tal De plano Nos mencionan que ya el token fue listado Está listado en Bigjet, en Mets, en Unixswap Si por ejemplo nos vamos a lo que es Mets Que yo lo tengo acá y buscamos el token de Yang o Han Podemos ver que acá está la gráfica Tuvo un punto máximo de 0.15 centavos de dólar Y ahora está en los 0.063 centavos de dólar ¿Verdad? Entonces bueno, ha estado ahí manteniéndose en ese precio Así que podemos aprovechar de entrar en el juego Porque está bastante interesante Y no nos sorprenda de que este proyecto pueda ir escalando aún más Y ese token se dispare Inclusive pase o sobrepase su punto máximo en la gráfica Pero bien, vamos a ver un poco lo que es el juego Como ya analizamos en la introducción ¿Verdad? Vamos a traducir Vamos a traducir acá un poco Y vemos que hay 10.000 avatares ¿Verdad? 10.000 avatares hechos por la IA O generados por la IA Saben que la IA está haciendo bastante, bastante estrago En este tiempo ¿Verdad? Y a muchos les facilita el trabajo de estar diseñando o creando ¿Verdad? Entonces por eso podemos aprovechar esas oportunidades que nos está dando la IA A todos en cualquier ámbito de trabajo Tienen 70 tableros de batalla 25 ilustraciones exclusivas del reverso de la carta ¿Verdad? Porque está la carta del personaje al frente Pero el reverso tiene otra ilustración diferente Tienen 100 héroes legendarios Y 400 más 400 o más tarjetas coleccionables del juego Acá nos explican un poco de lo que es más o menos un juego Tenemos un tablero ¿Verdad? Nuestro mazo El mazo de nuestro oponente Y el campo de batalla Por decirlo así De todas formas si le damos a la flecha nos va explicando un poco Tenemos la mano de nosotros La mano de nuestro enemigo Tenemos acá el campo de batalla Y tenemos acá los puntos de comando Que se diría como el maná O para ilustrarlo mejor Por ejemplo si tenemos 10 puntos acá Y tenemos 2 cartas de 5 puntos cada uno Entonces podemos lanzar esas 2 cartas Para ilustrarlo un poco A las personas que más o menos no sepan esta modalidad de juego Y tenemos lo que es su hoja de ruta Como pueden ver el juego se dio en diciembre Se tuvo un lanzamiento de beta abierta Aprovecharon de ser un torneo público Y hicieron una campaña de NFT De min gratuito Lastimosamente me enteré tarde del juego Y no lo pude traer en este momento También estaba un poco desconectado De Del canal De YouTube Y eso Hasta ahorita que lo estoy retomando de nuevo En enero Sacaron sus ventajidos El lanzamiento de la beta abierta En Steam Y también en Epic Games Y este lanzamiento oficial del juego Como tal Y el del mercado Ahorita en febrero Tenemos el lanzamiento De una expansión Tenemos un torneo público Que ya les voy a hablar un poco acerca de eso Y van a lanzar oficialmente el juego En Epic Games Vas a ver que te ha traducido En esto en Epic Games Van a sacar entonces el launcher como tal Y en marzo vamos a tener otro torneo público Así que este juego viene con todo Como siempre les menciono Visitar lo que es un waypapper Acá lo tenemos Si le damos click acá Yo lo tengo aquí abierto Tenemos lo que es un waypapper Donde nos vienen explicando todo lo que es del juego Están todas sus redes sociales Están lo que están detrás de este juego Valga la redundancia Y nos explica sobre su token Obviamente Verdad Sobre su token Y también nos explica un poco acerca del juego Como tal A ver si nosotros lo traducimos un poco acá Y nos vamos a la base del juego Acá podemos ver Verdad y nos explica que los jugadores se unen a una partida Con masos de 30 cartas Con el objetivo final de derrotar al comandante enemigo Reduciendo su defensa a cero Nos explica acá un poco de como es el juego Como podemos jugarlo Y nosotros dentro del juego Obviamente Armar nuestra estrategia como tal Así como siempre les menciono Visitar su waypapper de cada proyecto Que yo traigo O cualquier otro canal de youtube Que ustedes vean Bueno siempre verificar el waypapper Del proyecto Para que les den un poco más de confianza Si Tenemos acá abajo Sus redes sociales Lo que es su instagram Su twitter Su youtube El linkedin Verdad Donde están Este Todas las personas que están dentro del proyecto Su medium Este es reddit Su discord Y su telegram Pero si nos vamos un momento a su twitter Para que yo lo tengo aquí abierto Tiene 60.4k de seguidores Está incubado en Cedififum Y este Si vemos Lo que publicaron el 6 de febrero Tienen un torneo activo Verdad Con un pool total De 10.000 dólares 120 paquetes De Storm Warfare Verdad Y tiene una duración Del 9 al 23 de febrero O sea Este torneo empieza Mañana Este es un torneo Del pre lanzamiento O sea Es como para Ehh Inaugurar Verdad Una bienvenida Al pre lanzamiento De este juego Aparte de eso Bueno tenemos noticias Es como por ejemplo Bigjet Verdad Haciendo promoción A lo que es Su token Este Acá está Cedififin Verdad O sea que está Respaldado por Proyectos O Empresas Muy muy buenas Acá tenemos Amex También Bueno entonces Podemos Darle un voto De confianza En entrar En entrar A lo que es Este juego Como tal Y Sin descartar De que obviamente Es totalmente Gratuito Pero bueno Vamos a lo que La mayoría Está aquí Que es por el torneo Verdad Una forma De obtener Dinero Totalmente Gratuito Si nosotros Traducimos Acá Nos viene Explicando Que la batalla Por premios Épicos En el torneo Previo al lanzamiento Dirige tu ejército Lucha En frentes De batallas Épicos Y lucha Para llegar A la cima Cuanto más ganas Más ganas Cuanto más batallas Cuanto más derrotes Más ganas Ganamos Ahora si Bueno acá tenemos Lo que es el token Jam Son 10 mil dólares En el token Verdad Un paquete De 130 Store Warfare Ahora son cartas Operación Overlock En desafío De 14 días A partir del 9 de febrero Aquí nos menciona Cuando es el torneo Bueno No tenemos Como puedo participar Si participaste En el torneo De Open Beta Que no participe Puedes continuar Usando la misma cuenta Si no Debemos registrarnos Con una cuenta Y descargar el juego Una vez que el torneo Este activo Todo lo que tienes que hacer Es apuntar a una Alta tasa de victoria Jugando tantos partidos Como sea posible ¿Cuáles son las recompensas Del torneo? Pues acá están Como ya les mencioné Son 10 mil dólares En tokens Jam Y 130 Paquetes El primero Que obviamente Llega de primero Va a ser algo Muy pero muy difícil Aunque este juego De estrategia Todo se basa en eso En armar una buena estrategia Se va a ganar 2500 dólares Más 6 paquetes Pero Verdad Del 6 al 20 Se van a ganar 150 dólares Y dos paquetes Del 21 al 30 Se van a ganar 100 dólares Y un paquete Del 31 al 50 Se van a ganar 75 dólares Más un paquete Y de los participantes Número 51 al 100 Se va a ganar Un paquete En total son 100 ganadores ¿Verdad? Aquí nos mencionan Cuáles son las reglas Del juego Que hay que tenerlas Muy en cuenta ¿Verdad? Por ejemplo Nos mencionan Que los partidos Mitosos No cuentan No hay límite En cuanto a la cantidad De partidos Que pueden jugar Un jugador O sea No hay una Como un tipo de energía Que si se te acaba La energía No puedes jugar más Hasta esperar Que se rellene O algo por el estilo No Y puedes jugar Todas las partidas Que tú quieras ¿Verdad? Y dice que Para poder optar A la recompensa De los jugadores Deben haber jugado Al menos 20 partidas De todas formas Aquí nos dejan Todas las reglas Se los voy a dejar Yo en la descripción De ustedes Para que puedan Ir leyendo Cada una Y eso Como les dije Para poder entrar Acá al juego Debemos registrar Una cuenta ¿Verdad? Si nos vamos acá Nos registramos Ponemos lo que es Una contraseña ¿Verdad? Volvemos a repetir Otra La misma contraseña Damos acá Y le damos En create a com Crear cuenta Listo Ya tengo ya Mi cuenta Creada Ya tengo Mi cuenta Creada ¿Verdad? Simplemente Nos vamos A la parte De Descargar ¿Verdad? Acá en Doppload Ahí me generaba Un poco Un pequeño error Al yo darle Doppload Porque Yo le daba Y me mandaba De una vez Acá a la página Entonces ¿Qué es lo que hice yo? En el momento Que me mandara A la página Yo le daba Doppload Si por ejemplo Como soy Windows ¿Verdad? Simplemente Le daba Rápido Si lo puedo hacer Le daba rápido No lo puedo hacer ahorita Me ganó Le daba rápido ¿Verdad? Y él empezaba A descargar Como tal Entonces Es cuestión De 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 probar allí No sé No sé No sé por qué Da ese fallo Sin embargo Yo lo logré Descargar Aquí ya la di Y miren Ya lo descargo Como tal Entonces Simplemente Buscarle la vuelta ¿Verdad? Porque tiene ese pequeño Book Lo que es la página Como tal De todas formas Les estaré Les estaré mencionando En el Discord ¿Verdad? A los moderadores Para que puedan tener en cuenta Ese problemilla De allí Pero bueno amigos Les quería extraer este juego Lo más pronto posible Empieza mañana El torneo Así que Todos los que puedan ver El video Denle like Suscríbanse al canal Dejenme un comentario Y lo más importante Regístrense en el juego Para empezar Así que sin más nada Que decirles Espero que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos En otro Video